El secretario de organización de Morena, David Hernández, dio a conocer que de manera permanente llevarán a cabo una evaluación del desempeño de sus nuevos funcionarios. Indicó que el hecho de que hayan arrasado en Quintana Roo no implica que los nuevos funcionarios se queden sin dar su mejor esfuerzo. Estoy construyendo, te digo, de la mano del pueblo, escuchando siempre en todas. Es una de las asambleas que estamos realizando ahorita rumbo a todas las iniciativas que vienen del plan. Dijo que ahora más que nunca tienen un gran compromiso y responsabilidad de responder a la confianza de los electores. Si votaron por Morena fue precisamente porque han constatado los cambios en el Estado y esto debe continuar, agregó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Marta Torrero Ortega.